Música Tiro el cielo azul y al cambiar de color sin hacer ningún ruido regresa al pasado Vuelven todos los recuerdos envueltos en luz Más allá y en del mar alguien siente dolor Tengo la sensación de que alguien llora Qué triste estoy, mi corazón siente el peso de la inquietud Y te suplico ayúdame Porque el destino yo puedo conocer Al ver las estrellas brillar Siempre me han sabido guiar Es el océano brillante azul Que yo amo tanto como lo amas tú Hay que reunir el poder Para el futuro Hoy proteger una persona Hay a quien amar Hay un lugar al que pertenecer Para salvar el azul Con los sentimientos Más puros que podamos mantener La duradera y sólida amistad Es lo que más importa en realidad Lo que no hay que perder Y pase lo que pase Hay que proteger Una persona tengo a quien amar Tengo un lugar al que pertenecer Es nuestro mar tan azul Misterioso y bello Que nos da fe mañana como ayer Es el océano brillante azul Que yo amo tanto como lo amas tú Hay que reunir el poder Para el futuro Hoy proteger Y siempre detener Que yo amo tanto como lo amas tú ¡Suscríbete al canal! Gracias.